Bueno, en este momento la temperatura 34,2, 40, 4, 40, 4, la sensación térmica. Bueno, para ibuprofeno. Mucha agua, por favor. A ver, Axel, ¿cómo sigue esta historia? El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires nos dice que el miércoles va a estar muy inestable. Precipitaciones de variada intensidad. La temperatura máxima llegará a los 31 grados. Para el jueves van a continuar estas precipitaciones con mejoramientos temporarios y la marca térmica seguirá en alza, 32. Recién para el día viernes vamos a tener el cielo agua parcialmente nublado con la misma condición térmica, 31 para la máxima y 22 para la mínima. Gracias, Axel. Bueno, bien, pausa. La pausa. Sí, ya volvemos.